Ufff Carrecio Hola que tal amigos de YouTube ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien Porque yo la verdad soy muy cansado Y ahorita ustedes van a saber por qué Va a ser resulta y acontece que el día de hoy Pues nos vamos a aventurar Para los que no sepan, aquí en la colonia 5 de mayo En Acapulco Guerrero Hay un cerro donde todavía se encuentran Pues ahora sí que Piezas arqueológicas Piedras donde están marcadas Escrituras, dibujos Pues no sé, un desmadre de las personas Que estuvieron hace miles de años habitando aquí Y pues hay restos así que Pues para tu poder mirar esos restos Tienes que escalar un pinche cerro Que pues tiene como nombre El Monte Everest Así le dicen a la verga Y si no le dicen así yo lo bautizo El Monte Everest de las 5 de mayo ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Wilson Cúpido Para esta travesía, para esta aventura Pues no estoy solo Tuve que traer, éramos un squad Pero uno pues se rajó Porque tenía un compromiso y su vieja le pega ¿No? Pero los otros guerreros no se rajaron Y están aquí conmigo Déjenme les presento Tal vez ustedes ya los conozcan Pero si no Pues bueno, aquí estoy yo para eso Él es nada más y nada menos que mi hermano Wilson Alcaraz Alias El Chorizo Sas carnal Primero que nada pues Un gusto siempre tenerte aquí en mi canal Y muchas gracias Porque pues puede que ya nunca regresemos a la casa Después de esta aventura Y me acompaña mi primo Pues el chile triste mayor Roberto Carlos Ahí en la cámara de fondo Ahorita lo van a estar viendo Y pues bueno, para ya no distraernos más Vamos a continuar Porque está Ahora sí que muy cabrón Ahorita en el camino Yo les voy a estar enseñando Que pedo Y vamos a empezar Ni una vez porque Agarra tu agua Y machete Por si vemos a alguien que No, no es cierto Para el pasto anda Para el pasto Está envuelto eh Está envuelto ¿Para de arriba? ¿O por donde? Para acá no Hemos llegado a la primera parada Donde se encuentra Una piedra Que pues tiene Ahora sí que una marca Un símbolo Realmente no sé qué signifique De nuestros ancestros Porque no creo que alguien de aquí En la actualidad Se haya tomado el tiempo de venir Y con un cinza No creo ¿Verdad? Entonces esto lo hicieron los antepasados Hay que tratar De que cuando visitamos esos lugares Pues no toquemos No rayemos Y ese pedo Porque pues ¿Para qué no? O sea, deja las cosas como están Tan chidas Y pues esto Realmente no sé qué signifique Si alguien de ustedes sabe Pues estaría muy chido Que comentara Ahí abajo del video Pues qué significa Este desmadre Como un feto ¿No? Un remolín Un feto Una mamá así Estoy haciendo un esfuerzo Banda discúlpenme Si en el video me escucho agitado Un poco cansado La verdad pues no estoy muy bien Físicamente en este momento Aquí pues Tengo lo que conocemos nosotros Como un pequeño colmillo En el fútbol ¿No? Me dieron un putazo Y acá me pegué Pero pues voy a hacer el intento Y todo lo posible Para que este video salga perro En este momento banda Hicimos la segunda parada Porque pues Hay más figuras en las piedras Y no necesitamos ser científicos Para darnos cuenta Pues que eso es un caballo Claramente Y aquí me comenta mi primo Que son pues Ahora sí que calendarios No sé si se aprecian Aguachán Nuestros antepasados contaban Ahora sí que sus días O quién sabe A lo mejor Y contaban otra cosa ¿No? Y de este lado Tenemos una pequeña parte De la otra cara De Acapulco banda Pues mi hogar Watch nada más Esto no es ni la mitad Del camino Pero Pues ahí vamos ¿Ok? Ahí se alcanzan a ver Varias colonias Como pues Los Oncayaco ¿Qué más se mira? Sabana Cruces Zapata Y hasta Chilpancingo Creo que se ve hasta allá Un pinche cerro allá Allá Chilpo ¿Si o no? Y vámonos a la línea Porque ya Se oscurecien No necesito decirles Que pues no es un lugar turístico Donde yo los esté invitando A que vengan con su familia Porque pues Obviamente ustedes están viendo Que el camino está lleno de piedras Escaleras Es una subida muy cabrona Así que yo no recomendaría Traer a tu abuela O a un bebé aquí Sino que pura pinche gente Que cargue toda la pinche leche encima Hay figuras Hay figuras De aquel lado Habíamos comentado Que parecen pues Unos calendarios Y ahí tenemos lo que es Pues al parecer una moneda O el sol Quiero imaginar Pues que es el sol ¿No? O algo así O el ñudo de alguien Puede ser el ñudo ¿Cómo le conocen ustedes? Pues el ojo de plantón El siempre sucio El llama moscas ¿Quién sabe? Alguna vez Pues un antepasado Andaba bien marihuana Y se puso Oh no A esto me refiero Cuando les digo que Pues no es muy recomendable Que traigas a tu abuelo A tu abuela A tus nietos A tus sobrinos A niños Porque si está complicada La subida Ahí está muy inclinado Tenemos que subir Con mucho cuidado Mucha precaución Pero como yo soy Larry ¿Ves eso? ¿Quieres repetirlo? Aguanta 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 Me chingue Me chingue Voy a empezar Una pinche mala idea No traer una pinche coca de vidrio O de 600 Y también No haber traído un pantalón Guacha Ya estaba brillado Me acabé de chingar ahorita Pero no hay pedo Me la va a pelar Uy Dios a la verga Vámonos güero Lo logramos banda Hemos llegado a la cima Y quiero mostrarles Pues lo hermoso que está Lo hermoso que se ve Porque Siento que nadie se debe de perder Este tipo de paisajes Este tipo de lugares ¡Vamos! 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 En esta ocasión yo subí de imprevisto, quiero recalcar que yo ya había subido anteriormente hace muchos años Subí como unas tres o dos ocasiones y pues ya conozco, ¿no? O sea, el camino y todo ese desmadre para toda esa banda que vaya a querer venir No sé si hay horarios, realmente esto no sé si sea turístico Simplemente pues la banda del barrio pues viene a cotorrear A veces extraen sus sabritas, quesuchescos, su agua, un cajito y se la pasan de lux con esta vista Está muy chingón, ya vamos descendiendo porque pues el sol ya se va a ocultar Y pues así que digamos muy muy cerquita, pues no está, si está un poco grande el cerro Entonces cállate los hicos que voy grabando papá, por favor, ¿eh? Que de aquí comemos el mes que entra Que vente, que GPI, que se ve bonita la foto del paisaje del Instagram Y que, pero mira, ve cómo voy Me llego yo a caer Ay tú, va a subir la semefo por mí No, no hay que tener cuidado si llegamos a venir a estos lugares Y no hay que ser chándose, ¿eh? Tamares, encontré el basural allá arriba Que si quieres cagar, pues sobre, es natural Que si quieres orinar, pues también, es natural Pero no vengan a hacer sus marranadas, que a tirar Ay, ¡ah! ¿Viste eso? Esto no es un pinche juego Esto no es un pinche juego, ¿eh? Esto no es un pinche juego Aquí yo puedo perder la vida Hasta aquí puede llegar la historia de Luz Alcarazuelas del Tahuache Hasta aquí, hasta aquí nada más Lo tengo, lo sé Y continuamos con esta travesía Después de este cerro, al que acabamos de subir Siguen otros dos Si nosotros llegamos al último cerro, al tercer cerro Se ve, pues ahora sí que, la otra cara de Acapulco, ¿no? Se ve toda la bahía de Acapulco La costera, los hoteles Bueno, si tú quieres que yo vaya hasta allá Comparte y dale like a este video Si quieres una segunda parte Y comparte este video, claro que sí Porque no tiene caso ir Y no, que no lo vean, ¿no? Entonces, pues nada Eso se los dejo de tarea, en una semana Deben de reventar chingón el video Si no, pues nada, ¿no? No vamos, si ya, ¿sí o no? Pues para mí mejor No me doy otro vergaso Si no quieres, no Vamos a la vez, niña Vamos a la vez Vamos a la vez